pero eso que me fijo si está en vivo y ya arrancó si está en vivo bueno hoy voy a contar que todo este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento que está hasta la parte 1 y este si les gusta la ven con imágenes en el canal de youtube de ellos porque yo no puedo mostrar nada casi no me desmanetizan sabiendo eso como son la parte 1 beatriz se siente la más estética de las tipo de la secundaria les cuento de que trata el capítulo una alumna acusa a beatriz de haberle puesto una araña en la mochila bien pero beatriz no le ha puesto nada bien en realidad si se la puso pero bueno el alumno no tiene como comprobar eso bien después beatriz sale de clase y no se mete en problemas porque la alumna no tuvo como comprobar eso así que beatriz vuelve tranquilamente a su casa y está hablando con su abuela bien la madre de beatriz se tiene que ir a trabajar así que la abuela queda encargada y el tipo de beatriz beatriz los fines de semana tipo va a ver al padre así que llega el fin de semana va a ver al padre pero ella critica mucho la comida de su madrastra porque dice cocina cosas con mucha grasa sea hay que hace milanesa o sea que los beatriz no se lleva con el madrastra porque porque la madrastra fue la principal causante de que claro de que el padre de la triste haya separado con la madre entonces claro sé que beatriz no tiene mucha buena onda con su madrastra bien se hace la que se quiere llevar bien frente al padre pero en realidad no le agrada para nada bueno aparte todo esto en la parte 1 beatriz va al cole bien y se pelea con una alumna porque beatriz es muy agrandada entonces una alumna se ve que le dice sus cosas y ahí en una vez a tipo empiezan a discutir y bueno beatriz le tira el jugo arriba y encima se bofetean y pasan cosas la directora suspende a beatriz por tres días y también a la otra alumna así que la madre tiene que ir a buscar a beatriz a la escuela y se enfurece porque claro la expulsaron por tres días así que la deja en penitencia bien pero beatriz está en penitencia pero ya tiene que ir una fiesta con su amiga entonces resulta que ahora no pudiera la fiesta entienden que hace beatriz bueno a pesar de estar en penitencia se escapa la madre del cuarto a buscarla y no la encuentra cuando no la encuentra el tipo llama al padre para ver si puede salir a buscar a la hija o si la puedes llamar ya que no tiene el teléfono a la madre bien así que bueno y ahí termina la parte 1 quien saben que termina todo esto de la parte 2 de los cuantos